El plan de desarrollo aumentaría en cinco años la edad de jubilación. La idea que se ha planteado es que para los nuevos cotizantes, cuando cumplan 30 años de estar cotizando, etc., que el retiro sea de 62 años para las mujeres y 65 para los hombres. El artículo no solo abrió una polémica, sino que dividió al gobierno. Según el vicepresidente Angelino Garzón, nunca fue consultado. El tema nunca, que yo sepa, se discutió en el Consejo de Ministros. Este tipo de temas no deberían ir en un plan nacional de desarrollo, sino que deberían discutirse más con los partidos políticos, más con las organizaciones de pensionados, con las organizaciones sindicales. Pero otra cosa, asegura el director de planeación. Esto fue el resultado de una discusión del Consejo de Ministros. Naturalmente todo esto ha sido consultado al interior del gobierno. También hay posiciones encontradas en el Congreso. De la forma como está planteada, creo que es inconveniente para muchos pensionados. Es importante para garantizarle a las generaciones que vienen el derecho a su pensión. Mientras la polémica continúa, hoy el Legislativo comenzará a discutir el proyecto.